hola familia esto de reparar los faros realmente funciona porque vídeos hay una burrada que si pasta de dientes que si un kit que te vende con precios abusivos que si lijar que si un líquido que hay que evaporarlo realmente esto funciona o es otro truquito de esto para gastar el dinero y que realmente luego al cabo de un tiempo no funciona hoy vamos a probar uno de esos métodos en este caso el del vapor y vamos a ver si funciona así que vamos a utilizar un vehículo que tenía bastantes cascados los faros y vamos a ver si realmente ha funcionado así que comenzamos Más información www.más.org Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cuidaros mucho, adiós.